El pasado domingo 18 de septiembre visitó nuestra ciudad el reconocido artista y compositor Koti Sorokin, quien fue el encargado de cerrar la decimocuarta edición de la Feria del Libro. En la ocasión conversamos con él y nos dio detalles acerca de su vida profesional y personal. Lo compartimos. ¿Y esos recuerdos que tenés de cuando venías que era chico a ahora? ¿Cómo encontraste la ciudad? Bueno, la encontré muchísimo más populosa, más grande, mucho más desarrollada, pero sí con muchos espacios verdes, con muchos sitios, con mucha arboleda y todo eso que recuerdo que me gustaba mucho y que lo sigo viendo y ese mismo aire y esa misma fisonomía que se sigue manteniendo por suerte. ¿Qué significa para vos tener a cargo el cierre de la decimocuarta edición de la Feria del Libro? Para mí ese es un orgullo porque ya participar en un evento como Feria del Libro es algo que nos delantece. Feria del Libro debería hacerse en todas las ciudades y para mí es un gran placer venir a apoyar a la gente de la municipalidad de Chajarí, a la gente de turismo de Chajarí, de cultura de Chajarí, que emprende año a año, tengo entendido, desde hace bastantes años, esto de hacer una Feria del Libro, que hoy en día es un artículo lamentablemente desvalorizado y cambiado muchas veces por otras cosas más instantáneas que leer un libro y tiene que ver con las motivaciones que a veces los chicos jóvenes que últimamente están teniendo que están lejos de los libros, entonces hay que enseñarles que los libros no muerden ni hacen daño. Y las ferias estas que son eventos populares, eventos divertidos, así que es alucinante que sigan haciendo y para mí, por eso te digo, insisto, es un discurso enorme estar cerrando. ¿Tuviste tiempo de recorrer un poco el predio termal? Poco, sí, la verdad que las termas no las conocía y me gustan, me gustan porque hay mucho contacto con el cielo, se ve mucho el cielo, están muy a cielo abierto, mucho aire libre, eso me gusta, tienen poco cemento, están las piletas en un lugar donde corre mucho el aire, me gusta, no me metí, pero lo estoy viendo. Viviste mucho tiempo en Concordia, también sos como muy bien recibido, muy adoptado en España y en base a eso, ¿qué extrañás de esta región, de nuestra región? Extraño los aromas, extraño el cielo, los paisajes, los verdes, el campo, extraño obviamente de la familia, se extrañan muchas cosas. Pero bueno, también se lleva un poco esa raíz en uno y llevas esa manera un poco de vivir que tiene que ver con una forma de vida, una cultura a otro sitio del mundo. Entonces, yo intento no extrañarlo porque lo llevo de alguna manera conmigo, lo que viví de chico, lo que viví en la infancia, lo que aprendí en aquellos tiempos y mi contacto con eso sigue muy vigente y que está también palpable en las canciones, incluso en el último disco, que hay canciones como Díaz o París de tu mano que hablan de la infancia o de recuerdos que tienen que ver con esta zona donde pasé muchísimos años de infancia. ¿Qué significa para vos el tiempo? ¿Qué es como una cuestión permanente en tus canciones? El tiempo es vida, ¿no? El tiempo es vida y la música se desarrolla en el tiempo. Entonces, estamos hechos de tiempo. Estamos hechos los seres humanos, los artistas y las canciones están hechas de tiempo. Entonces, es un factor, un elemento fundamental en mi vida y en mi música y en mis letras. El tiempo es el padre también de la experiencia, de la vivencia, del disfrute, pero también de las funciones, del padre. El tiempo es el padre del aprendizaje, el amor. Hay un montón de cosas que nos pasan a las personas, a los seres humanos, que sin tiempo no podíamos ni siquiera vivirla. Entonces, sí que es muy importante y ese es el reflejo que yo dejo un poco plasmado en mis canciones. El tiempo no desde el lado de la nostalgia, pura y dura, sino en diferentes situaciones. También en el aprendizaje, también en la pasión, también en la nostalgia, también en los recuerdos. ¿Cómo es ser padre de dos pares de bellizas? No, es muy lindo. A ver, es maravilloso. Es una experiencia única, pero bueno, a su vez es la única experiencia que yo tengo. Para mí, ser padre es tener de a dos. O sea, es lo que yo conozco. Para mí, la naturaleza es eso. Entonces, me acostumbré, lo viví así y lo disfruté así y soy un agradecido de la vida que me permitió tener esa experiencia tan enriquecedora y que para mí es de lo más importante que me pasa en la vida, es verdad. Muchas gracias. A vos. ¿Cuánto es la consulta? Espero que les haya gustado esta propuesta realizada en el marco de la Feria del Libro. Buscá Gobierno de Chajarí en YouTube y mirá nuestras producciones. Gobierno de Chajarí.